No se puede dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusiones Ah, ah ¿Cómo salgo? Ah, ah Si me encanta este look Ah, ah Yo vivo en el pasado y no está bien Está bueno y no está bien Flashback Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño Y el alba Un instante desierto Que bien neiva Que bien neiva Y después de tanto tiempo Imposible es encontrar Ese brillo del comienzo Pero hablemos del presente Quizás ya no brilla igual Pero siempre se mantiene Se mantiene Ah, ah, ah Permanece Ah, ah Aunque siga este look Ah, ah Yo vivo en el pasado y no está bien Está bueno y no está bien Flashback Flashback Esos tiempos que nada pesará Mi deseo, tu sueño Y el alba Un instante desierto Que bien neiva Que bien neiva Flashback 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 Crash 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 Hace tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño Ya nada Un instante desierto Que viene y va Que viene y va Crash Un instante desierto